Amigos, amigos, los animales en la vida silvestre son muy peligrosos, aunque también pueden ser tiernos. Y para estudiar su comportamiento tenemos aquí al director de... Prozcan, México. Muy buenos días. Prozcan, México. Él es Mauricio Pérez, es nuestro amigo, y nos va a decir aquí, nos va a decir más o menos cómo es el comportamiento de dos animalitos preciosos. Adelante, mi Mau. ¿Qué tenemos aquí? Sí, bien, aquí los amigos de aquí del Circo Solaris, del día de hoy nos invitan y nos están presentando esta especie que es muy rara verla, sobre todo en este país tan hermoso, que es un león blanco. Es un león albino, ¿verdad, mi René? Sí, es un león albino, que de esos nada más hay cinco en México, y uno de ellos los tenemos en el Circo Solaris para que lo puedan ir a ver. Oye, yo tengo una duda. ¿Estos leones se pueden reproducir de manera natural, de silvestre? Sí, se pueden reproducir de manera silvestre, pero fíjate que sus hábitats naturales, la misma gente se lo está acabando. Si no fuera por lo que los tenemos en el Circo, ahorita sería una especie en peligro de extensión. Ok, entonces, lo que piensa la gente de que en los Circos los animalitos sufren no es cierto. ¿Me repites la pregunta, de favor? O sea, lo que piensa la gente de que en los Circos los animalitos sufren no es cierto, mi Mau. No, no es cierto. Esta condición hemos visto, lo hemos comprobado en diferentes circos, que el trato es diferente. Aquí, la situación es que muchas de las especies, como lo dice René, ya se hubieran extinguido si no se hubieran reproducido en este ambiente del circo o en otros centros de reproducción. Muy bien. ¿Qué es lo que come este animalito? Esencialmente, su dieta está basada en el pollo. Él está comiendo un promedio de dos pollos diarios, es decir, entre cuatro y cinco kilogramos diarios, y en estado adulto va a alcanzar a consumir hasta 20 kilos por día. ¿En estado adulto? O sea, que este es un cachorrito de cuántos meses, más o menos. Este andará alrededor de unos cinco o seis meses, ¿es correcto, René? Sí, tiene como seis meses este cachorrito, y es un animal manso, tú lo puedes ver. Está acostumbrado a la gente. Es un animal que se come ahorita aproximadamente unos entre cuatro y seis kilos de pollo diario. Ah, ¿ya comen más? ¿También toma leche todavía? No, leche ya no. Y su dieta se va a hacer por pollo. Ah, muy bien. ¿Y cuánto llega a pesar este animalito? ¿Cuánto llega a crecer? ¿Y cuánto es que le sale su melena así como la de Lorena Herrera? Ok, su melena ya le sale en etapa de la juventud o pubertad, que se le puede decir que es alrededor de los tres, de tres a cuatro años ya le empieza a salir su melena, y este animal llega a pesar alrededor de cuatrocientos kilos. ¡Cuatrocientos kilos! ¡Qué bárbaro! O sea, es un animal muy fuerte, muy pesado. ¿Es peligroso entrenarlo, jugar con él? Bueno, ellos tienen la capacidad precisamente en un entrenamiento, estamos observando el tipo de entrenamiento, que también ya están haciendo lo que nosotros conocemos como refuerzo positivo, es decir, sus manejadores lo entrenan a base de comida. ¡Qué bárbaro! Está precioso este león. Y tienes otro animalito que nos vienes a mostrar. Sí, de hecho, también los amigos de aquí del Circo Solaris los invitamos y traen un monito capuchino. ¿Y no me pudieron haber traído un frappuccino? Bueno, pásenle, adelante. ¡Qué cosa tan bonita! ¡Mírame a vos! ¡Vean esta belleza que está con nosotros! ¿Quiere hablar? ¿Quiere hablar? ¿Cómo te llamas? Oye, ¿plantícanos de este mono capuchino? Este es una especie de mono capuchino. ¡Miraya! Es un changón muy chiquito, apenas tiene un año de edad. Lo hemos criado desde que nació. ¿Se habla por qué? Se lo quitamos a su mamá para que no, porque su mamá no lo puede, no sé, hay algo que no. ¿Que no cuida? No lo acepta. Oye, dinos una cosa, ¿pero es peligroso tenerlo en tu casa? Pues para nosotros no se nos hace peligroso, ¿no? Desde chiquitos con los animales, tigres, jaguares, leones, todo. Oigan, nada más quiero recalcar un poquito, Rosa y Caperucita Zorro. Se lo quitaron a la mamá, cuidado, se lo quitaron a la mamá porque de cierta manera la mamá no lo aceptó y pudo haber muerto, entonces lo rescataron, que esto es una condición animal. Sí, Laura, mira, este monito, obviamente, vamos a platicar un poquito, el nombre se debe precisamente, lo tomamos de los frailes capuchinos, de ahí el nombre de este monito, originario del Amazonas. Es importante también mencionar que se está reproduciendo de una manera muy adecuada también en cautiverio. Adopta situaciones, es muy fácil, adaptable, se socializa de una manera muy rápida y lo único que sí recomendamos, pues obviamente no son mascotas, o sea, no es una mascota como tal. Porque hay muchas personas que lo tienen de manera ilegal. Así es, entonces sí hay algunos centros de reproducción en los cuales precisamente se extiende en algún tipo de certificado para la propia tenencia de estos animales en centros de reproducción. Oye, y es medio travieso, ¿no? Tiene que cuidarlo él porque a mí ya, mira, ya me mordió aquí. ¿Cuántos micrófonos come al día? No, este, es un bebé, es un monito de un año, es un pequeñín, es muy inquieto, obviamente, hay que tener mucha paciencia con ellos. También es importante señalar que el foro influye poderosamente en el estrés que puede tener ya el propio bebé. Claro, yo veo que a mi amigo muy guapo tú te lavaste la cara y el mono no, porque está estresado. Oigan, y si queremos conocer estos animalitos, ¿dónde podemos ir? Bien, aquí tenemos... Yo los quiero invitar, estamos en el Circo Solari, ahorita estamos en Coacalco, sobre la vía López Portillo, al lado de un centro comercial muy famoso ya. Y este bonito, canta así, te lavaste la cara y el mono no. Este, gracias, seguimos aquí en Sabalán. ¡Suscríbete a vosotros!